Vamos con noticias, Daniel Aves. Bien, en Jacinto Ríos y 24 de septiembre, tradicional esquina de barrio General Paso, un accidente increíble, una persona venía manejando su auto, 58 años, y chocó a un vehículo estacionado, no se sabe por qué, qué fue lo que pasó, y no solamente tenemos que decir que lo chocó, sino que dio un vuelco, un tumbo, y quedó sobre el asfalto, herido de cierta consideración, pero fuera de peligro, fue internado en un centro asistencial. En barrio Sargento Cabral, una persona intentó ingresar a su domicilio, ya avanzada la madrugada, y fue sorprendido por algunos delincuentes, se resistió y recibió seis puñaladas, está internado también fuera de peligro. Y esta noticia que llama la atención y que es polémica, es la historia de un joven de 21 años, que entre comillas se puso de novio con una chica de 13. La madre dijo, esto no es un noviazgo, el tema es que la chica mantuvo relaciones sexuales. Y esto fue a juicio, porque queda claro en el artículo 120 del Código Penal, que una persona, mujer, de menos de 16 años, tiene que tener el consentimiento, y muy bien establecido, para que no se considere violación. Bueno, la Cámara que jugó el hecho, dio a entender que la chica de 13 años, tenía madurez sexual, y por tal motivo no debe ser condenado el hombre en cuestión, el joven de 21 años, que quedó en libertad.